Con la música de Pink Floyd Con la música de The Wall Hay una carpa en la ciudad, no es la de un circo, mírenla, es la carpa blanca de la dignidad Hasta un grupo de gente por tres meses ayunó Y en el gobierno creen que es una nueva dieta de Cormillot Si nos quedamos sin maestros, ¿quién explica la ecuación? ¿Cómo es que hay para hacer pistas y no hay para educación? El sueldo de los docentes Es la vergüenza nacional Mientras ayunan nuestros maestros En el Congreso cuantos ñoquis hay ¡Hey, menen, hay que gustar! ¿Cuántos meses, menen, tienen que asuntar? ¿Cuántas carpas, menen, habrá que levantar? Queremos que nos eduquen No queremos esperar Si no hay maestros, no hay futuro Alguien tiene que escuchar ¡Hey, profes, no hay que aflojar! Aunque no den clases, no se enseñan igual ¡Cuántas carpas, menen, habrá que levantar!